Y para este 2022 suenan los hermanos Tampaco y la estación Tropical, seguro que si Y en la voz dulce de Nicole, para ti Quiero tenerte en mi vida, este cariño amor sincero Porque no tengo a quien querer, no soy casada, soy soltera Yo no quisiera que sufres de amor, hombres pasaron por mi vida Por un cariño que se juntó, solo tristeza ya le queda Y para Giovanni Tampaco, el hombre de los teclados Con sabrosura Quiero tenerte en mi vida, este cariño amor sincero Porque no tengo a quien querer, no soy casada, soy soltera Yo no quisiera que sufres de amor, hombres pasaron por mi vida Por un cariño que se juntó, solo tristeza ya le queda Y para Lady y Daily, las hijas del papá Con sentimientos Ay, 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 no sufres de amor Ay, 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 soy solterita Ay, 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 no sufres cariño Ay, 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 soy solterita Y un saludo para mis tíos queridos Para Luisito Quinchiguango Ay, 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 no sufres cariño Ay, 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 soy solterita Ay, 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 no sufres cariño Ay, 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 soy solterita Ay, 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 ay